Esposo de la ministra de educación también tiene un contrato con el estado. Víctor Olmeo Martínez, esposo de la ministra Aurora Vergara, tiene una contratación directa con la Defensoría del Pueblo por un valor de 90 millones de pesos. Fuente Caracol Radio. Tras la polémica por el contrato que se llevó el esposo de la ministra de Minas Irene Vélez en el Fondo de Colombian Paz, 6AM de Caracol Radio hoy por hoy reveló que la ministra de educación Aurora Vergara también tiene a su pareja Víctor Olmeo Martínez trabajando en la Defensoría del Pueblo con una contratación directa por 90 millones de pesos. La contratación inició el 8 de febrero de 2023 y estará vigente hasta el 6 de noviembre del mismo año. El objetivo del contrato es acompañar la implementación y el seguimiento de los proyectos de cooperación internacional y convenios en el marco de los decretos y leyes étnicas. El promedio mensual que recibió Olmeo por este contrato es cercano a los 10 millones de pesos. Sin embargo, las ministras Aurora Vergara e Irene Vélez no son las únicas funcionarias del gabinete de Gustavo Petro que tienen familiares trabajando en el estado. Claudia Liliana Cortés, pareja del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, fue nombrada la directora de la unidad de planificación rural agropecuaria UFRA. También Beatriz Eugenia Gómez, pareja de Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de salud, fue nombrada como superintendente delegada de la supersalud. Mientras que Diego Restrepo y Álvaro Restrepo, hijos de Gloria Inés Ramírez, ministra de trabajo, están vinculados a entidades del estado. Diego fue nombrado como jefe jurídico de la unidad de servicios penitenciarios Suspec y Álvaro recibe un contrato en el Ministerio de Cultura.